¡Chiqui, chiqui, 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 para mi papá! ¡A la mi papá! ¡A la mi papá! ¡Chuia, chiqui, chiqui, para mi papá! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Otra porra, dale! ¡Otra porra, dale! ¡Y nos va a saltar, saltar! ¡La, la, la! ¡Una, dos, tres! ¡Escolverso Luis Santón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy valiente! ¡Métete tú! Ya tenemos a la calle de equipo Real Victoria Equipo nuevo aquí en Saltón Apenas haciendo su de vos ¡Deme todas las fotos! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Muy valiente!